¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, es un gusto poder acompañarlos en este espacio informativo. Tenemos varias noticias enseguida a los titulares. Adelante. ¡Suscríbete al canal! En lo internacional, un ciudadano argentino fue condenado a cadena perpetua por asesinar a su esposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda vez que esa investigación todavía está en investigación, por lo tanto no podría darle ningún pronunciamiento. Mientras tanto, el presidente del Consejo de la Judicatura dejaba en claro que el trabajo del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción no interferirá con las actividades de las entidades de control formales. Respeta absolutamente la independencia de funciones, pero busca coadyuvar al trabajo de las diferentes instituciones. Además, se ha coordinado con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de jueces y fiscales, encargados de investigar estos casos de corrupción. Garantizaremos también el mejor contexto de seguridad para que fiscales y jueces hagan el trabajo que deben hacer. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, organismo encargado de elegir a las autoridades de control, y ahora mismo cuestionado por reelegir a Carlos Pollitt como contralor a través de la Comisión Ciudadana, se decía que acogerán el pedido de la Asamblea Nacional de acudir a comparecer si se da el caso. El Consejo de Participación Ciudadana y su cuerpo colegiado no solamente va a dar cuenta de la elección del contralor, sino también del señor fiscal, al cual están diciendo ustedes los medios, y la ciudadanía que está haciendo un buen trabajo. Quien también asistió a este encuentro en Carondelet fue Pablo Celi, contralor subrogante. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la canciller María Fernández Pinoza se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, para solicitar el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas en el combate contra la corrupción. Tal y como se anunció, María Fernanda Espinosa tiene previsto reunirse este miércoles con Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Estamos yendo a nuestra casa porque las Naciones Unidas están conformadas por 193 estados miembros, el Ecuador, nosotros somos parte del sistema de Naciones Unidas y somos también parte contratante de la convención de lucha contra la corrupción. La canciller explicó los objetivos de su visita, con la que se busca fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países para prevenir y combatir la corrupción. Es un ejercicio soberano el que está haciendo el Ecuador, acudiendo a las Naciones Unidas para proponer de manera proactiva, de manera independiente, mecanismos para fortalecer, como decía, la cooperación internacional entre los países. Y resaltó el trabajo realizado en el país, tanto en la función judicial como en la lucha contra este problema. Y citó como ejemplo la aprobación del nuevo Código Integral Penal, en el cual los delitos de corrupción no prescriben. El Ecuador no solamente va a emprender esta cruzada de cooperación con otros países para combatir la corrupción, sino que está liderando ya otros esfuerzos similares. La iniciativa ecuatoriana para combatir la existencia de paraísos fiscales. Además señaló que nuestro país propondrá mantener un intercambio de experiencias de buenas prácticas que mantengan otras naciones y así combatir la corrupción y que puedan ser aplicadas a los 181 estados miembros de esta convención. Elaboremos una batería de indicadores para tener sistemas de medición, de intercambio y comparación que sean similares. Finalmente mantendrá reuniones con cónsules y representantes de la comunidad ecuatoriana residentes en Estados Unidos. Ivana Paredes, Ecuador TV. Expertos en materia internacional y derechos humanos catalogan como acertada y también necesaria profundizar la lucha contra la corrupción a través de acciones adoptadas desde el actual régimen tales como la instalación de un frente ciudadano de transparencia y el pedido directo de cooperación a las Naciones Unidas en esta materia. Que existe una estrecha relación entre los actos de corrupción y la violación de los derechos humanos asegura el especialista en dicha materia, Billy Navarrete. Porque este país, tremendamente rico en recursos naturales, sufre una, en muchos sectores, extrema pobreza. Y es porque el dinero que se recauda, el dinero que se trabaja, va a pasar a manos ajenas, paraísos fiscales y demás. Problemática que a su criterio ha generado la respuesta de las autoridades con iniciativas como la creación de un frente de transparencia y lucha contra la corrupción o la búsqueda de una agenda internacional de cooperación. A propósito de normar el rol de los poderes corporativos ante temas de derechos humanos, el control que tiene que ver con relación a los paraísos fiscales y ahora este tema de la corrupción como norma internacional y política pública a nivel internacional. Punto con el que coincide el ex embajador ecuatoriano Juan Carlos Faiduti, quien sugiere que la Comisión Anticorrupción instaurada por el presidente Lenín Moreno trabaje conjuntamente con el Poder Judicial. Lo importante es que haya una coordinación entre este organismo creado con el Poder Judicial porque si el Poder Judicial no colabora, la obra que haga esta comisión queda en nada. Aunque para el ex magistrado Eduardo Franco, la búsqueda de herramientas para combatir la corrupción institucionalizada empezó hace tiempo. En el gobierno del presidente Correa de 10 años, los actos de corrupción que se perpetraron al interior de ese gobierno fueron denunciados, incluso hubo sentencia, ahora último, el caso de Petroecuador o el ministro, fueron denunciados por las propias autoridades del gobierno. Esa es una realidad que tenemos que hacer hincapié. Porque ahora muchos sectores de oposición, políticos, le quieren echar la culpa de todos los males al gobierno anterior y no es así. Por el momento, está prevista una reunión entre la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y representantes de la ONU para definir los ejes de la agenda de cooperación. Jocelyn Demera, Ecuador TV. El segundo mandatario, Jorge Glass, reiteró que sobre el caso de Brecht no teme nada y exhortó a que sea investigado hasta la saciedad. En una entrevista radial, detalló cuál es su relación que mantiene con su tío, quien cumple prisión preventiva por este caso. Esto fue lo que dijo la segunda autoridad del país respecto a la situación legal que enfrenta su tío por el caso de Brecht y a la relación que mantiene con él. Normalmente lo vemos para fin de año. Pero en todo el año... No, no. ¿Habla con él o hablaba con él habitualmente? Muy rara vez, muy rara vez. Hablé con él después de que lo agredieron físicamente. Aclaró que al ejercer funciones como vicepresidente y a la vez coordinar la ejecución de proyectos en los sectores estratégicos no significa que esté detrás de la negociación de cada uno de los contratos. Yo no he sido parte de ningún proceso de contratación. Yo no he conocido a los equipos técnicos. Solamente en un proyecto, creo que en el proyecto de movimientos de tierras de la refinería del Pacífico, fui parte del directorio y conocí el proyecto para autorizar la firma del contrato al gerente general como miembro del directorio. Nunca como parte de ningún proceso de contratación. Jorge Glaza acotó que no tiene ningún problema en ser investigado, las veces que sean necesarias. Que se investigue y que se investigue todo. Que se investigue todo y que se identifique a todos los que pudieran estar involucrados en un hecho de corrupción. El que sea responsable, que responda. Yo no he tomado un dólar, Miguel, por si acaso, no voy a permitir que se hagan comentarios insidiosos. Reveló que probablemente la constructora brasileña esté detrás de una campaña de desprestigio en su contra como consecuencia de un episodio que él mantuvo con Marcelo Odebrecht. Ellos se niegan a reparar la central, se niegan en reiteradas ocasiones. Cuando pedíamos solo una reparación integral de una central hidroeléctrica que fue recibida de forma defectuosa, no la recibimos, mejor dicho, la central hidroeléctrica, vino Marcelo Odebrecht en persona a reunirse conmigo, me hizo una incinación perversa de que estábamos utilizando esto como parte de una estrategia política para ser los más populares con el pueblo ecuatoriano, lo boté de mi oficina casi a patadas. Lo boté de mi oficina. Le dije, lárguese de aquí y no regrese hasta que responda con esta hidroeléctrica ante mi pueblo. Y no le acepto sus comentarios. Y ese hombre me amenazó, pues. ¿Qué le dijo? Me dijo, vas a ver, no siempre vas a estar en ese puesto. Y casi, estoy diciendo, casi prácticamente lo saqué a empujones. Negó que por ese tema existan discrepancias con el presidente Moreno o que exista malestar al interior de Alianza País. Ese es otro de las falancias de que todos estamos peleados entre todos, de que el presidente Moreno está peleado con Rafael Correa, que Rafael Correa... ¿No está peleado con nadie? Yo con nadie, nunca. Jamás me he peleado con nadie. Me he peleado sí con los opositores. Y me seguiré peleando, pues, no por culpa mía, sino porque los opositores nos atacan y yo voy a responder. Pidió no malinterpretar el hecho de que el jefe de Estado le haya encargado otras áreas por fuera de sectores estratégicos. Finalmente dijo estar abierto a comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea si este órgano parlamentario así lo requiere. Yo acudiré a todas las instancias que tenga que acudir. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en evitar precisamente la politización de las investigaciones sobre el caso Odebrecht para no entorpecer el trabajo de la Fiscalía, coincide un jurista y un comunicador social, pero también un sociólogo. Escuchemos. A decir del jurista Gonzalo Silva, el manejo político que ha tenido la actuación de la Fiscalía sobre los hechos de corrupción que involucran a la empresa brasileña Odebrecht podrían entorpecer el proceso. Y esta politización de los hechos, porque unos investigan, otros también investigan. Deme las copias por acá, yo coxido por acá, yo pido por acá, recrimino que no me atienden, etc. Es una intervención masiva en problemas y hechos claros. Aquí estamos, aquí está una cantidad de gente que es cuestionada legalmente debe responder. A este manejo político se suma el mediático, al intentar ser los medios de comunicación y periodistas quienes enrumben el trabajo que deben cumplir los fiscales a cargo del caso. Esto anteriormente se podía hacer y deshacer y el hinchamiento mediático que daban ciertos medios de comunicación evidentemente pulverizaban una institución o pulverizaban un personaje. Según el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Cleber Lord, los medios no pueden tomar parte en este proceso judicial. Los medios de comunicación no pueden involucrarse ni dar opinión ni adelantar criterios con el caso, en este caso, con respecto a la corrupción o el caso de Brecht. Deben esperar que las instancias que han sido creadas para ese análisis, para esa investigación, actúen. Igual criterio comparte el sociólogo David Chávez y pone como ejemplo lo sucedido en Brasil, en donde por presión de la cadena O Globo se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff. Sería muy irresponsable un manejo inadecuado de información que haga que todo esto se politice y que como ocurrió en el Brasil, un corrupto sería hoy de presidente y alguien que no pudiera probarle nada, como Dilma Rousseff, la destituyan, por ejemplo. Es decir, eso es tremendamente nocivo para la democracia. Las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrada la empresa Odebrecht empezaron durante la administración del expresidente Rafael Correa. Durante el actual gobierno, Brasil ha proporcionado más información sobre este caso que ha permitido a la Fiscalía tener nuevos elementos en su investigación. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El fiscal general de la Nación, Carlos Bacamancheno, viajó a Brasil acompañado de un equipo técnico. El propósito es continuar con las investigaciones en el caso Odebrecht. El aviso de su traslado se confirmó en la cuenta de Twitter de la Fiscalía. Ayúdanos a encontrarla. Beatriz Armijos desapareció el 2 de junio de 2017 en Guayaquil. Tiene 60 años. Mayor información al 098-432-5910 o al 099-810-8391. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es Estamos de regreso con más noticias. Dos analistas económicos reflexionan sobre la situación de nuestro país y las proyecciones expuestas por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. El ministro de la Torre, en conversatorio con los medios, reiteró que el propósito del gobierno es fortalecer la dolarización y dinamizar al sector productivo. ¿Cómo se va a mantener la dolarización? ¿Con más créditos o propiciando las exportaciones, que es lo fundamental para que ingresen dólares al país? Es un segundo momento que vive el país, tras la importante inversión destinada en años atrás a infraestructura y sectores estratégicos. En eso coincide Fernando Buendía, quien considera que ahora se requiere de la participación de la empresa privada. Hay una nueva fase en la que entramos, que tiene que ver con la eficiencia, con la disminución de costos, con la eficacia del sector público. Tras la recuperación de la recaudación tributaria y los depósitos, el objetivo deberá enfocarse en colocar esos recursos en el mercado, pero a manera de crédito productivo. Son señales que muestran esta predisposición de fortalecer la participación de los actores privados y de la economía solidaria. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Mientras tanto, en Guayaquil, con la participación de más de 180 compradores internacionales y 600 productores nacionales, se dio inicio la macro rueda de negocios 2017. Inversionistas de 35 países buscan en Ecuador nuevas líneas de negocio, muchos de ellos fascinados por la variedad de productos que ofrece el mercado ecuatoriano. Estoy aquí porque quiero comprar camarón, y pienso que la calidad del camarón ecuatoriano es una de las mejores del mundo. Son muy competitivos, dan un muy buen servicio en todo lo que producen. Cerca de 600 exportadores nacionales se reúnen con 180 compradores de distintos países en el marco de la sexta macro rueda de negocios que este año espera superar los 240 millones de dólares en ventas. Un año estuvimos aquí en el 2016, también en la quinta macro rueda, en la cual hemos tenido mucha acogida de algunos clientes y sobre todo empresarios que les interesa el producto, de lo cual hemos tenido ya algunas exportaciones como España y Estados Unidos. Iniciativas como esta, a criterio del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, fomentan no solo las exportaciones, sino también la generación de nuevos emprendimientos. Hay productos, servicios, hay materias primas, hay otros productos industriales, hay otros productos textiles, en fin, es una amplia gama, más de ciento y pico de productos que vamos a ofertar el día de hoy. Quien destacó, además, que se trabaja en relaciones comerciales con otros países. Ecuador se ha comprometido en presentar una propuesta de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, así como con otros países, estamos trabajando con otros países centroamericanos, con otros países del norte de Europa, como es Suiza, Irlanda, Noruega, Lichtenstein, que es el EFTA. Más de 4.270 citas de negocios serán concretadas este 6 y 7 de junio en el Centro de Convenciones de Guayaquil, en el marco de este evento que ha permitido a pequeños empresarios ecuatorianos llegar a nuevos mercados. Gracias a ProEcuador pudimos exportar a Estados Unidos, Italia, en temas de artesanía, también Japón, y seguiremos trabajando y así mantener la cultura, nuestra identidad, idioma. Yoselin Demera, Ecuador TV. Y hablando de nuestros productos, la calidad del cacao orgánico elaborado en la Amazonía ecuatoriana llama la atención a los compradores extranjeros. Los productores de Zamora Chinchipe, que forman parte de la Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios de esa región, se sienten orgullosos de su trabajo en el campo. Askinocie es el nombre de la empresa de chocolate de Estados Unidos, que comprará dos toneladas de cacao orgánico fino de aroma, que producen 150 socios pertenecientes a la Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonía ecuatoriana, APEOSAE, asentada en Zamora Chinchipe desde hace 11 años. Pero estamos empezando ya a cosechar justamente lo que como productor nos hemos propuesto, lograr conseguir clientes que piensen también en el productor. La tierra que he visto en los últimos dos días en mi visita aquí en Zamora, es algo de lo más maravilloso y hermoso que he podido ver durante todos estos años que he visitado otras tierras. Y por supuesto, no hubiéramos comprado este cacao si no hubiera sido de una gran calidad. Lo más importante es la muy buena fermentación y secado que tiene y debe tener un sabor perfecto. Este acuerdo comercial con Askinocie inició en el 2016 donde la asociación vendió una tonelada y media de cacao en cerca de 12 mil dólares. Se vendió una tonelada y media de cacao en grano para los Estados Unidos donde él tiene su fábrica. La organización de productores lleva cerca de 11 años trabajando y reciben el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería desde el 2013 mediante el proyecto de reactivación de café y cacao nacional fino de aroma con capacitaciones, semillas de café, plantas de cacao, kits orgánicos, asesoramiento técnico para el manejo de cultivos con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y mejorar su producción orgánica. Es por ello que hoy productores de Apeosae exportan además de cacao, café y plátano. Plátano, Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos. El tema de cacao igual ha llegado hasta Japón, Japón, Estados Unidos, Francia. Para este año ofrecer el tema de plátano, 403 toneladas de plátano orgánico, de café estamos sobre las 20 toneladas y el tema de cacao estamos cerca de las 40 toneladas. Askinosie recibirá entre agosto y septiembre de este año dos toneladas de cacao que representan 16 mil dólares para la asociación y se espera que para el próximo año la compra aumente a 15 toneladas. Cada quintal de cacao en grano se vende en 180 dólares al extranjero, de lo cual 120 dólares son para el productor y el restante para la organización. Regresamos con más información. Empresas de la economía popular y solidaria se fortalecen en Quito con la adjudicación de contratos por parte del municipio de la ciudad. Esto es posible gracias a una ordenanza impulsada por el bloque de Alianza País al interior del Consejo Metropolitano. Doña Olga es parte de las 280 familias quiteñas que ahora prestan sus servicios en el área de limpieza en los terminales terrestres de la capital y en las estaciones del trolebus. Me siento muy contenta de trabajar para el consorcio porque eso nos ha dado una oportunidad de trabajo. Estos contratos corresponden a la economía popular y solidaria, que en este caso permiten transferir más de 8 millones de dólares a familias emprendedoras. Aquí lo que existían eran ciertos monopolios que estaban utilizando los recursos de los quiteños para favorecer únicamente a ciertas empresas y en este momento lo que hemos conseguido ha sido democratizar el acceso a la contratación pública. Para esto tuvieron que asociarse y presentar sus propuestas al municipio de Quito. Estamos generando fuentes de trabajo. La gente nuestra prácticamente es gente que necesita y gente que de alguna manera lo sabe hacer. La contratación de empresas de la economía popular y solidaria es posible gracias al trabajo de los concejales del bloque de Alianza País, que hace más de un año propusieron al Consejo Metropolitano una ordenanza para facilitar estos contratos. A pesar de esta ordenanza se tuvo que esperar más de un año para que finalmente el municipio y sus empresas públicas utilicen como indica la normativa la catalogación inclusiva. Es hora de la economía popular y solidaria. Es cuando el Estado tiene que poner todo lo que necesite para fortalecer este sector. Desde las leyes, las instituciones, los recursos, porque la gente requiere de asistencia técnica, de capacitación, de seguimiento, de posibilidades de crédito, de acceso a la maquinaria, de acceso a la tecnología. Entonces esto es fundamental. Empresas de este sector además son las encargadas de la confección de los uniformes de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Policía Metropolitana. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En lo internacional les contamos cadena perpetua en Argentina para un empresario que mató a su esposa de 66 puñaladas, mientras que un hombre atacó con un martillo a un policía en la Catedral de Notte Drama en Francia. El Tribunal Superior Electoral de Brasil reanudó esta tarde el juicio contra el presidente Michel Temer y la exmandataria Dilma Rousseff por presunta financiación ilegal en la campaña de 2014 que les llevó a la reelección. De haber sentencia condenatoria en última instancia, el presidente Temer quedaría destituido del cargo y la Cámara Baja elegiría en comicios a un nuevo jefe de Estado hasta las elecciones generales de 2018. La defensa de Temer pide que se aplace el juicio, mientras que en horas de la noche se espera la movilización de grupos de izquierda para pedir elecciones anticipadas. En Francia, un hombre armado y gritando esto es por Siria, hirió con un martillo a un policía quien respondió con su arma de fuego frente a la Catedral Notre Dame en París. El incidente fue controlado inmediatamente, mientras que el atacante fue trasladado a una clínica con pronóstico reservado. Francia se encuentra en estado de alerta máxima tras una ola de atentados yihadistas que han dejado 238 muertos desde el 7 de enero de 2015. Los 12 integrantes de un jurado declararon por unanimidad culpable al empresario argentino Fernando Farré y lo condenaron a cadena perpetua por asesinato de su exmujer Claudia Chafes con 66 puñaladas el 21 de agosto de 2015. El hecho se dio porque Farré no aceptó la separación. Esta sentencia tiene lugar tres días después de una marcha multitudinaria contra la violencia machista bajo el lema Ni Una Menos, ya que los feminicidios aumentaron en este país en un 8%. Las fuerzas aéreas de Rusia interceptaron un bombardero B-52 de Estados Unidos que sobrevolaba en espacio aéreo internacional en el Mar Báltico. El Kremlin indicó que la nave del Pentágono tiene capacidad de transportar misiles nucleares, mientras que las fuerzas estadounidenses aseguraron que se trató de una operación de rutina. Y así finalizamos este informativo. Muchísimas gracias por su compañía. Los invitamos 9 de la noche. Más noticias.